Díaz, el alias el Chicha, ahora de ahí para Isidoro, Yasmín y Yoami. Ande, pues ahí está el concurso para ustedes, enviamos por el profesor de la disetención a las cámaras, salud para él, para, salud para él, para Samiro Díaz, para René Díaz, para Camila Díaz, Rocío Díaz, para Julián Díaz, Coño de Serra, para Baño, ahí está, ahí está, Jami, de Serra. Ahora, por ahí está, Jamiro Díaz, por ahí está, Jamiro Díaz, por ahí estamos ascendiendo, ahí para, ándale, para el amigo Gerardo, Gerardo Valderas, organizador de este evento, para el amigo Echencho, Porfirio Sánchez, de parte de Porfirio, áh, Porfirio Elviña, ándale, ahí está, está pidiendo todo el tema del pitallero, y para la raza de Bagres, también enviamos el pitallero, enviamos el pitallero. Dice, también, atención a las cámaras, y enviamos un cordillero, para las chicas guapas de Bagres, ellas son Isa Buenrostro, Silvia Yáñez, Susi Buenrostro, Angélica Martínez, para Lorena, Serna, Indetti, Yáñez, por la ocasión, Alegri, Mujeriego, de los jaciques de El Norte, para las chicas más guapas de Río de Bagres, ellas son, por ahí, Isabel, Susana, Angélica, Lorena, Silvia, Leti, con la canción Corazón de Texas, es una, es una porquita, por ahí. Ah, leyes, creo, por ahí, listo el tema que están pidiendo, y vayendo ahí para toda la raza, enviamos otro cordillero, saludos, también, ahí para Ponte, esta tarde, y si, atención a las cámaras, cámaras, atención cámaras, a favor de, a favor de mandar saludos para Luis Miguel Sauceda, de parte de toda su familia, el radite para allá en Dallas, Texas, gracias, ahora, pues ahí está el saludo, ahí para ellos, vamos a ver, atención, la puerta, viene por ahí la siguiente, esa puerta casi a punto de abrirse para dar paso a la siguiente monta, otra monta, las buenas, como es la monta por ahí de Juan Martínez, por allá de San Sebastián, que por ahí viene un montón de cesareos, que se llama por ahí, el tizón, ese toro también es bastante perro, vamos a ver quién es quién de poder a poder, y la puerta se abre, aquí está Juan Martínez de San Sebastián, montando ese toro que se llama el tizón, toro que se agarra a las vueltas y vueltas, vamos a ver, ya está actualizando las, amigos de caballo, hay que apoyarlo, hay que apoyarlo, porque el toro se está prestando para que él prepare su bajada, ese toro que se llama el tizón, andrés, pues, este toro tizón, hoy no lo trabajó como debe, como le diga, pero el toro se sigue moviendo, todo se sigue moviendo, Juan Martínez se sigue por ahí manteniendo firme, este jinete para allá de San Sebastián, que por ahí sigue bien, pues, los lombos de ese toro, ese toro que se llama el tizón, amarrando ese perro de San Sebastián, para que el jinete prepare por ahí su bajada, prepara su bajada, vamos a ver, cruza su pierna, pero está en la mano, y los aplausos, el respetable, ahí para este jinete, Juan Martínez. ¿Vocés? 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 que dicen el fin pares, yo no sé por qué hacerás ¡Sabor! ¿Dónde están? ¡Ay, qué gracia! ¡Con madre! ¡Los vallaron aquí! Y viene por ahí la monta de Francisco Martínez montando ese toro que se lleva a él, sacó... ¡La puerta se abre! ¡Gracias este toro a todos y a todos. ¡Sacurriéndose! Francisco Martínez, el centro de sí. ¡Me gusta más! ¡Vamos! 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 Hay que ver a siguiente montaje, bárbamos ahora sí. ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Y me siento muy tranquilo porque estoy bien agregado Y aquí nadie me baja ni concha tan isolado Empecé de muy abajo, despacito Y me quito la derecha y me quito la cara malo ¿Dónde estás? Y me siento muy tranquilo, despacito Gracias, nevermind Adriana Díaz y Aleph, y Ulrich Mariano, de parte de su familia, de aquí del Chaponde Ellos están brindando enucky en Chicago A ver lo que estábrando, ahí se formó suerte Propa de esa mierda ¿Tú más? Adina Viera y Mario Viera Mario Viera y fue de mañana el ociente vamos a programar una pregunta para este juguete para este juguete que es el periódico Ramsey de los Torres que viene haciendo un mundo especial y el periódico que se llama el pingüino a lo que ha pedido de parte de José Sánchez ah, cachito de una vamos a ir a ese que la vamos a programar para Oscar para Juan Díaz y familia de Texas y para toda su familia que los quiere vamos a ver atención porque vamos a ver la siguiente monta vamos a ver enseguida la monta de Horacio Torres de San Sebastián el monta de ese torre que se llama el sector que se llama el pingüino monta suena por el paseo a esta oración Torres un torre que se da las vueltas y vueltas en los cambios otros 30 pocos cambios Ramsey Torres sigue bien peso de monta de ese torre que sigue trabajando Ramsey Torres la monta de suena por el paseo Ramsey Torres la lucha de San Sebastián esta en la sala de las amigo de Mario vamos a lindar el de San Diego de Mario para que no se prepara es una monta super especial de la tarde Horacio Torres que sigue levantando uno de esos o de esos caballones esos tiraneros ese es todo que se llama el pingüino vamos a preparar bien se va así se va el de San Diego gracias a esos Horacio Torres que creen entonces Torres el pingüino monta super especial Ismael González que sigue aguantando esos tiraneros de ese torre que sigue trabajando ese torre que se llama el cascabelillo Ismael González que sigue aguantando esos tiraneros de ese torre que ya meca ya lo está aflojando Ismael González que ya va a esa lucera y el gol sigue aguantándose todavía Ismael González sigue bien puesto y bien puesto y vamos a ese torre vamos a atropelarse la cara de Ismael a la que nos pasa bastante a este gran público a este gran público que ya está cerrando lo está serviendo y lo está viendo miradito carito a lo que le gusta Ismael González todavía y el saterito las tres montas desgraciadamente hoy se le están quedando los jinetes a estos tores a Ismael González también se le está quedando a ese torre cascabelillo vamos a ver qué está sucediendo está afuera la luna está tierna está tomaciza no sé pero hoy los tores están perdiendo muy feamente con estos jinetes permítame diría que se cae la monta porque estamos en la monta especial ¡Cuidado compañero! vamos a ver preparándose la jada preparándose la jada hay que apoyarle porque el toro está arriba de su pierna izquierda hay que apoyar a Ismael González porque el toro está tiene todo el peso en su pierna izquierda ahora sí ahí está los aplausos aunque sea poquito pero bien sinceros para este jinete Ismael González que parimos dos estarras que se llaman cascabelillo díganos así pues pues medias ös vale vale aun tenemos algún famoso al Ris omitato o es o la th que del tem o pa ahora n el rito de la din va para las y Running 장이 es no � rimo Una canción de respeto, de una mujer bonita. La mujer bonita dice para saludar a Rubén Sancero y a su esposa Camilaria, también para su esposo Sancero y a su esposo Mardín, también para Gloria Sancero y a su esposo, también dice para Aristóo Sancero, dice, están reuniendo en las enteras de parte de su luz marina de Serra, es de Serra, es Vanessa Sancero, dice para sus primas.